Bueno, bonito y barato, así son los especiales en carnicería San Miguel, mi gente, les saluda a su compa El Pollo y mi amiga Karen, tenemos especiales bien, bien, para que nuestra gente venga a comprar su carne, platícanos Karen, así es, el pulpo solo está a $2.99 la libra, el camarón, creo que así lo hacen los pulpos, ¿qué más tenemos? El camarón con cabeza está a $5.49 la libra, y las piernitas, les voy a estar a $0.89 la libra. La refuer carne la tienen más barata, a mí no comprenden por qué hacen eso, ¿qué más tenemos en especial Karen? La pierna del cuerpo, $2.29 la libra, y la cocina del cuerpo está a solo $1.99 la libra. ¿$1.99, está barato? Bien barato. Oye, eso está barato, ¿qué más tenemos Karen? Las colitas deben estar a $5.29 la libra, y la colita de pollo, ¿está cuánto? Esa no es tan especial señorita, esto sí es tan especial. El biciclet es la línea $3.49 la libra, la ranchera está súper barata, $8.99 la libra, y el pollo preparado, son dos libras por $4 dólares. ¿Otra vez? ¿Tan barato el pollo? ¿Por qué me hacen eso? ¿Por qué está tan barato el pollo? Más especiales Karen. El tocino, $3.99 la libra, y el queso fresco, los altos, está a dos libras por $6 dólares. ¿Cómo llevas? Dijiste que eso, se me atocó para comerme una torta de jamón con queso. Ahora, también tenemos taquería Karen, vente para acá. Vamos a verla, Karen. Para que se vengan a comer, aquí con nosotros, los esperamos en la esquina de la 20 en la Santa Clara, aquí en San José. ¿Qué especiales tenemos en la taquería Karen? Las carnitas estilo Michoacán, solo $5.79 la libra, todos los días. Y tenemos un combo de cuatro tacos y un agua fresca por solo $5.99. ¿Los fines de semana tenemos que despejar? Los fines de semana tenemos birria de chivo, barbacoa, berrés y menudo delicioso para que se vengan a comer en familia con nosotros. Les doy la dirección para que no se nos vayan a perder, esquinas de la 20 y la Santa Clara, aquí en San José. Nos despedimos desde Carmincereta, aquí en San Miguel, mi gente, aquí los esperamos.